Dentro de poco, conducir en Centroamérica con una sola licencia será posible. Esto porque los cinco países que integran el SICA estarán analizando la posibilidad de contar con un único documento para toda la región. Sin embargo, cada país sí emitirá su licencia. La única variación es que se respetarán las mismas normas para cada país, esto con el fin de estandarizar los requisitos para obtener este documento. Lo que busca básicamente es que la acreditación en todos los países se haga de manera similar para garantizarnos la calidad de los conductores. Esto implicaría que tanto en carga como en transporte público, en vehículos particulares y en motocicletas se establezcan los mismos requisitos. Es decir, si Costa Rica, por ejemplo, tiene en este momento como obligatorio la realización de una prueba práctica, de una prueba teórica y prontamente la obligatoriedad de la preparación de estos conductores en una escuela de manejo, que estos sean requisitos que se apliquen también a nivel centroamericano. Este plan estaba actualizado desde el año 2008, sin embargo, por varios procesos de implementación no se ha podido llevar a cabo. La idea de las autoridades es que dentro de seis meses el plan ya esté vigente.